hola buenas noches el día de hoy este vídeo va a tratar de pues unos tips unos tips de costura por ejemplo como como yo coloco mi patrón en la tela como pongo los alfileres y otras cositas aquí se los muestro para que se den una idea a mí se me hace muy práctico y muy fácil así como se los voy a enseñar el día de hoy y así pues no nos pinchamos o no batallamos al momento de andar quitando los los alfileres al momento de ella debe empezar a cortar bueno déjenme les muestro bueno yo aquí tengo la tela yo aquí tengo la tela y un trazo sí creo que no se aprecia bien bueno tengo lo que es mi trazo y un pedacito de tela yo lo que hago uso ya sea una pesita yo la hice con fieltro y arroz también me puede servir como como alfiletero y dicen que así también no se despuntan los alfileres bueno esta pesita yo la uso para que me haga pesa y no y no pongo alfileres si ya sea que use esta esta pesita de arroz tiene arroz como les comento o uso estas estas tuerquitas no sé la verdad en qué me salieron pero me gustó porque tiene pues está plana también hay unas unas creo que se llaman rondanas o algo así para como tipo tuercas más grandes y pesan poquito más no las he comprado estás en una en un aparato me salieron yo creo y me gustaron y las guardé pero otra vez probé pues hacen peso y pues las pongo dependiendo dependiendo donde las quiera me hace peso y ya no pongo alfileres estas sirven muy bien también se pueden pintar igual o sea yo no los no los no las he hecho la podemos poner estambre también o hilo para que no se se miren que son unas unas tuercas igual se miran bonitas así y también lo que hago yo al momento de poner alfileres lo pongo ya sea que use una goma una goma o un corcho de botella de vino si yo lo que hago es esto pongo mi mi goma así clavo el alfiler a lo que es el patrón y la tela y lo paso hacia abajo y pincho lo que es mi goma así y al momento de jalar yo jalo mi alfiler espero se aprecie bien igual con el corcho yo lo que hago donde vaya a poner mi mi alfiler lo que hago lo pongo así pincho lo que es el patrón aquí ya está muy usado el patrón pincho y pincho lo que es el corcho jalo el corcho y se viene el alfiler y ya queda bien ahí sí y pues así es como como yo hago para poner lo que son mis alfileres y así no me pincho antes me pinchaba me pinchaba demasiado porque no no le atinaba o por lo apresurada pues me pinchaba lo que es la uña el dedo ahí sí y si me hace más difícil estarlo así porque levantan la tela se mueve hay unas telas que son muy 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 especiales que al momento de levantar pues se mueven y todo y así no o sea con la goma o con él con el corcho pues ya no sé ya no se mueve sí pues eso es todo el vídeo que les muestro el día de hoy pues espero les haya gustado la idea y pues hay que poner la práctica para pues a usarlos y saber si si funciona el arroz también después voy a cambiar mi alfiler pero este venía en lo que eran creo que un juego de tijeras y alfileres y me gustó y aquí lo tengo pero quiero hacerlo un poquito más grande bueno pues espero les haya gustado este vídeo y ponerlo en práctica bye bye